¡Ti, ti, ti! ¡Ti, oh! ¡Ti, ti, oh! ¡Ay, Dios! Y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo lento de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Se fue de energía, cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco baila y la luna diva virtual ¡Cequea como se me neve! ¡Cequea como se me neve! ¡Cequea como se me neve! Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche, la perdía Su sistema seductivo calentándose Tiene que su prepucia está sintiéndose Sus oídos corporales departándose Robótica en la pista está metiéndose Salga la disco baila y la luna diva virtual ¡Cequea como se me neve! 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 El último romano ¡Cequea como se me neve! De que está sola Solo conmigo quiere No importa la hora Porque me prefiere Y él no dice nada No hace nada Porque sabe bien Que acá estamos bien Le mandamos balas Yo ando de caravana Y ella conmigo Le colo por la ventana porque yo soy bien bandido Porque vos sos adictiva como la maría Que yo me fumé, le hago la cabida AJ, Diego Fernández Supuestamente mi amiga, no es lo que diga No se nos ve, te paso a buscar Bajamos al barrio, no esperes de ver Me mira y no me habla, lo hago sin palabras Ya conocen mis labios, en la secundaria no duerme Nunca, sin antecaerle, que lo queme A muchos les duele verme a las redes y la tele Siempre, subiendo niveles Lo que hablan malmente tienen Y si no te vuelvo a ver No se que voy a hacer Mujer, si yo no te vuelvo a ver Me llamaré Una mentira, un mensaje Y aquí estaré, aquí estaré Desde que está sola, solo conmigo quiere No importa la hora, porque me prefiere Y quien no dice nada, no hace nada Porque sabe bien que acá estamos bien Le mandamos balas Yo ando de caravana Y ella conmigo Le colo por la ventana, porque yo soy bien bandido Porque vos sos adictiva Como la maría, que yo me fumé Te hago la cabida, no me lo pidas, que yo te lo dé Supuestamente mi amiga, para lo que diga Yo no se nos ve Te paso a buscar, bajamos al barrio, no es lo que se ve Escápate conmigo Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes, nami, que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy, yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú, se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Escápate conmigo donde nadie nos vea Tú que estás conmigo Sabes, nami, que voy a toa Manda, no ve, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé, bebimos pa'l de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé, bebimos pa'l de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Esa fue noche, lo que me voy a empaparte Mi cuerpo mojado, usted sabe, nami, vengo un taqué Quiero que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí Manda, no ve, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé, bebimos pa'l de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé, bebimos pa'l de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella cuenta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé, bebimos pa'l de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé, bebimos pa'l de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Demoras muy bien, muy bien Se infernó el olor de Chanel Damos mil grados pa' en que Te pones música y solita se excita A la fiesta nunca se limita De verdad mía, siempre está la cuadrilla Pero a tu mamá, ya ven de mamá Nunca ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un día que pongas Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos, va y van El auto ensotea, vegana y toma Nena que te llama Es un mañana que nos apagó la llama En el MJ escuchando redas de cristal Quemando veneno que me estoy volando ma' Besito a la Barbie porque vaya pegado Joguitos chinitos como Pukki de Taiwan Han Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse mala como cuando yo quiera, mami, man Desafínate lo que no ven pa' pa' que Mi cuerpo mojado, usted sabe, neve, montate Que es lo que viene bien, nena se llora Haces que ella se la te chingaste, marces, güey Oye, quiere que le ponga música pa' que Bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerdas que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerdas que lo hicimos ayer Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro al cielo hago si no tiraste Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos al luna noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos al luna noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas por champolleta Lo que siento por ti me sube pero la verte No me pones caliente ma' ese huevo ¿Quieres ayer? Yo te dio muchos dones Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traje un bikini, una uca y unos blones Pernos pa' carta jena pa' escuchar mis canciones Si no juegues la torre de 6 de las 4 Unos chorritos en las 3 y te pongo al 4 Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vemos pa' la piscina y está encainao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos al luna noche Ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart girl you take a big place then The way you wind your waist And my rising you may want race girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what to sleep Sexy body why you bring it on me baby I wanna make you believe Love your mind and all my love burning trees La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ya no quiero Por favor mírame Mientras te estoy hablando Lo que estoy Arbolizando por tu adiós La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejate ya no quiero Por favor mírame Mientras te estoy hablando Lo que estoy Arbolizando por tu adiós Cómo explicar el corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Estoy pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Es lo único que hago es pensar en ti Este corazón al grito va llamándote En mi mente está claro que está O te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño Y tu calor Dime cómo olvidar el dolor Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Música 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 ¡Suscríbete!